Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que el futuro de su familia, no olvide que el futuro de su familia, no olvide que el futuro de su familia. Con alturas suaves, con máximas en muy ligero ascenso, hasta los 17 grados en el norte y centro provincial. Algo más, a medida que avanzamos hacia el sur y el este, con máximas de 19 grados en localidades como Boecillo, Quintanilla de Onésimo, Matapozuelos o Portillo. Llegaremos a los 20 grados en las localidades de Iscar o Pedrajas de San Esteban. Las mínimas también oscilarán desde los 7 y 8 grados de las comarcas del norte, hasta los 4 de mínima, la más baja en Peñafiel. Temperaturas que se mantendrán hasta el viernes, pero atención, porque las lluvias harán acto de presencia el próximo jueves. Eso sí, tan solo durante esta jornada.